Este es un 2011 Lincoln M.K.T.A. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen un sistema de navegación operado por comandos de voz, interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.